¡Adiós! Ya tenemos 51 mil en Instagram y más de 29 mil en Facebook. Las personas, vayan, suscríbanse. Tenemos mucho contenido, muchas cosas se pasaron en las redes sociales. No hemos descansado. Yo me acosté a las 2 de la mañana, doy media por ahí, y las personas me estaban preguntando por los regidores. Vamos a publicar los resultados de los regidores en nuestro portal tenedor.com. Pero eso es, según tengo confirmación desde la Junta Central, que es después de las 12. Después de las 12 es que comienza a procesarse y el sistema está. Nosotros tenemos la página del sistema y como tenemos el sistema de la Junta Central de manera amplia, yo vengo a traerle como quien dice, el último boletín. Vamos a ponerlo así. El último boletín del municipio de San Francisco de Comacolí. Así que vamos a la pantalla del sistema. Bueno, aquí está. Tengo aquí. Ok. 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 Vamos a ver cómo. Vamos a subir un poquito para arriba. Un chichín. Un poquito para arriba. Un poquito. Ok. Aquí están los colegios. Tenemos el 90.58% de los colegios computados. Solamente faltan 26 colegios. Que eso es un 9%. Eso quiere decir que ya no hay forma que haga un cambio en la generatura de Siquio y Milena. No hay forma. Hay un 26%, 9.42% de los votos. Así que eso puede cambiar en menos de una hora. En una hora ya eso puede cambiar. Así como, ¿cómo van los resultados? Vámonos por partidos. El PLD consiguió un 37.77%. Miledy consiguió 15.000 votos para un 37.77%. El PRM tiene un 51.36 con un 21.524. Así es que está el PRM en nuestro, como le digo, yo creo que es para mí el último boletín. Y el Partido Reformista tiene 2.406 votos con un 5.74%. Alanza País tiene un 2%, un 2.32% con un 971. Y ya el Frente Amplio y PCR, uno tiene 68, 39, pero cero punto y pico. País Posible sí tiene 1.53, aquí podemos verlo, 1.53 que consiguió 643 votos. Así que ahí está lo que yo le puedo decir que es el último boletín que tenemos de lo que es los resultados del municipio de San Francisco de Macorís. Señores, entonces el Partido Revolucional Moderno consiguió las tres principales plazas de la capital. Miren, Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, perdón, controla el Gran Santo Domingo con el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Oeste. El Santo Domingo Norte la perdió, pero uno tiene que buscar un análisis a eso. Recordarle que ese candidato de Santo Domingo Norte era alcalde de esa misma zona cuando era candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Y me acuerdo cómo ahora que perdió. Entonces, en este caso, ganó esta persona, fue la única plaza del Gran Santo Domingo que perdió el PRM. Pero dominó los tres principales cabildos de la ciudad capital. Vamos a seguir la página de Telenor.com que seguirá informándoles de todo lo que pase. Atentos, atentos a nuestros resultados del portal web que vamos a publicar pronto los resultados de los regidores. Así que nada, continuamos más con el toque de mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!